Hola a todos, hace un tiempo ya os mostraba dos comprobadores de pilas de 9 voltios realizados con dos diodos led, con tres diodos led y ahora vamos a ver otra variante que se me ha ocurrido que en este caso me resulta más interesante ya que tiene punto de medida para poder aplicar un voltímetro, cosa que en las versiones anteriores, os pongo abajo los links a los vídeos, no se podía realizar, no podíamos tener un punto de medida, sino que teníamos que inclinarnos en la pila e introducir las puntas del polímetro por un lateral. Pues bien, veíamos en vídeos anteriores el comprobador con dos diodos led, un poquito, veíamos el comprobador con tres diodos led, que era otra variante, también muy sencilla de realizar y en este caso vamos a ver el comprobador con un solo diodo led y punto de medida para poder aplicar un voltímetro. Pues bien, este es el que vamos a explicar, el que os voy a mostrar. No voy a hacer el paso a paso del montaje, ya que es muy simple, no tiene ningún misterio y lo único que sería, sería alargar el vídeo innecesariamente. El comprobador tan solo tiene un clip para pila de nueve voltios, tipo los que tenéis aquí, que lo podemos sacar de una pila antigua si la desguazamos y la reciclamos, que esto os lo mostré también en un vídeo anterior. Pues bien, los clips de las propias pilas son unos clips estupendos, en muchos casos de mucha más utilidad y mucha más resistencia incluso que los clips para pilas comerciales que venden. Pues bien, utilizaríamos uno, utilizaríamos una resistencia de 560 ohmios, verde, azul, marrón, dorado, que sería esta de aquí, en paralelo con los dos terminales de la pila, sería la resistencia que implicaría una descarga en la pila, por lo tanto nos mejoraría la medida en la pila para poder saber exactamente qué voltaje es el que tiene la pila. Sabemos que las pilas cuando están en vacío siempre marcan un voltaje ligeramente superior, pues bien, aplicándole una descarga mediante una resistencia nos dará el voltaje real de la pila. Y luego tenemos la indicación luminosa, que sería con una resistencia de 1k ohmio, una resistencia de mil ohmios, marrón, negro, rojo, dorado, un diodo LED, en este caso azul, podemos utilizar un LED rojo, pero he preferido utilizar el azul porque implica un consumo ligeramente superior o el doble superior que no el que tiene un diodo amarillo, verde o rojo. Pues bien, el azul lo he visto más adecuado para este tema y sencillamente la resistencia y el LED cierran circuito y se alimentan de los dos terminales. Y el punto importante que tiene en este caso esta modificación es que he aplicado a cada terminal de la pila, a cada terminal del clip, sendos clips, los clips típicos de utilizar en oficina, y mediante ellos podemos realizar la medida sin problemas de los dos terminales de la pila, sino mucho más cómodo poder realizar la medida. Pues bien, el diseño, el montaje, lo tenemos aquí, ya digo, no tiene ninguna problemática específica, tenemos un terminal, el clip soldado a dicho terminal, el otro terminal, clip soldado al mismo, una resistencia que une los dos terminales, que sería la de 560, y la resistencia de 1k de mil ohmios, que nos alimentaría desde positivo, pasando por el diodo LED, hasta negativo. Pues dicho esto, visto el esquema, vamos a hacer las pruebas. Bueno, y ya lo otro que tenemos aquí, que es pegamento de dos componentes, de asecador rápido, de cualquiera de los que hay en el mercado, y lo que hace es darle consistencia al conjunto, una vez ya soldado y comprobado el mismo, para que no tengamos rotura ni daños en los componentes. Pues bien, vamos a realizar la prueba y veremos una pila en buen estado, una gastada y una que ya no enciende muy gastada. Aplicaríamos los dos terminales del polímetro, polímetro en la escala de voltios, en corriente continua, y enchufamos directamente a la pila. Vemos que la misma tiene 8,78 voltios, el voltaje real, que si medimos sin nuestro adaptador, vemos que esos 8,78 estarían superiores, 8,83. Mediremos ahora otra pila. Esta que ya digo, está bastante gastada, todavía ilumina, esta marca 5,15, bueno, menos de 5, está bajando, por lo tanto es una pila que ya en cualquier aparato que la tuviéramos, ya nos estaría indicando pila baja, o problemas con la pila. Por ejemplo, una pila baja colocada en un medidor, en un polímetro, en un multímetro, el problema que nos da es que desvaría las medidas completamente. Lo que serían 230 voltios de corriente alterna, se nos pueden convertir en 400 voltios. Por lo tanto, las pilas gastadas es un problema para los polímetros. Y nada, y ya por último, realizamos la última medición, que tal como vemos, nos marca 1,20, 1,18 voltios. Por lo tanto, ni siquiera enciende el LED, por lo tanto, estamos por debajo del voltaje umbral del diodo LED, por lo tanto, pila completamente gastada. Aparte de la indicación luminosa, tendríamos los dos puntos de test para podernos conectar y poderlo saber también a través de voltímetro. Pues nada, espero que este tercer montaje, dedicado al mismo tema, os sirva de utilidad, os sirva de ayuda. Un saludo para todos.